¿Qué tal amigos? En esta ocasión les vamos a compartir un texto incluido en la literatura persiguida en la crisis de la colonia de Pablo González Quisanova. Este libro fue publicado en 1986 por la Secretaría de Educación Pública de México en su colección 100 de México cuyo lema era 100 textos fundamentales para el mejor conocimiento de México y como digo, miren, ahí está primera edición 1958, Colegio de México AC y la primera edición 100 de México, 1986 Bueno, en esta ocasión le voy a compartir un texto muy interesante que está en el apéndice y que se llama Acto de Contrición de Diego Calderón Velarde y que aunque aquí en el índice no se menciona está la peculiaridad de este ejercicio o acto de contrición estriba en que fue escrito en décimas esa forma poética que que vamos, que ha pervivido en América Latina en España, en muchas partes del mundo del mundo hispánico y que bueno, vamos aquí a compartirles ahora Acto de Contrición de Diego Calderón Velarde En décimas Mi Dios no llega a perderte de vista a un destierro eterno porque no quiero el infierno si he de ir allá a aborrecerte No me horroriza la fuerte furia que allí ha de vengarte ni el fuego que me hace rogarte que con mucho gusto ardiera si en el infierno pudiera tener la gloria de amarte De modo os llego a creer que si a mí me hicierais Dios para que lo fuerais boys lo dejara yo de ser Pues cómo he de componer si me llego a condenar estar en aquel lugar donde por razón de estado por haberme condenado os quisieran alquilar Qué mayor pena sea yo de las que allí se padecen que estar donde os aborrecen sin poder amaros yo Pues no quiero infierno No Vuestra sentencia mudad Y otro castigo me dad Que no quiero ir condenado a aborreceros forzado contra toda voluntad Y así digo en conclusión por ver qué cosa escogéis o que no me decondenéis o no tenga obstinación Porque ¿Qué más sin razón opuesta a toda equidad qué mayor temeridad que conozca mi malicia y por qué hiciste justicia culpar vuestra santidad? De dos penas componéis el castigo a mi maldad Pues vamos a la mitad y más que me castiguéis Justicia a mi Dios me deis más por vuestra sangre os pido si por desgracia afligido voy al lugar tan extraño que por la pena de daño me dobléis la de desentido Pero si a que este consuelo eres incapaz de darme no hablemos de condenarme y tiremos para el cielo A vos mi Jesús apelo A vos mi Dios me llevad Llévele vuestra piedad a la justicia en la palma que quiere con toda la alma veros en la eternidad Ea, pues mudemos de intento Llevadme al cielo mi Dios porque en la gloria con vos solo puedo estar contento Pagarte Señor intento cuanto fuere de mi parte Ingrato llegué a agraviarte y quiero satisfacerte 50 años de ofenderte con muchos siglos de amarte Querer al cielo por muestra Señor de vuestra hidalguía Ello es conveniencia mía mas también es honra vuestra Y puestos en la palestra contendiendo sobre cual Pues para satisfacerte quisiera yo condenarme Si el fuego que ha de abrazarme diera una luz para verte Mi Dios si al haber pecado ser pudiera ejecutoria y tuviera vana gloria del motivo que te he dado Pequé y estás obligado a perdonar mi maldad Pues enorme gravedad te hace hacer en el perdón la mayor demostración de tu inmensa caridad Bien sé que sin mi dolor mi culpa no he de borrar y queriéndola llorar me falta el brío y el ardor Pues ahora entra el calor de aquel auxilio que viste cuando a Paulo convertiste para que en tu ejecutoria esté de más la victoria de otro hombre que se resiste Pecó Pedro y con espanto su culpa te lloró a ti Yo he pecado ¿Y por qué a mí me puede faltar el llanto? No te ofendo padre tanto No te ofendió Pedro tanto como yo con mis antojos Te di mayores enojos Pero si en el auxilio me das dime ¿Qué tienen de más los de Pedro que mis ojos? Soy de menos fortaleza que lo era Pedro tu amigo Y le diste a él un testigo que le acuerde su flaqueza Pues Señor si acaso empieza en mí el letargo de muerte toca la puerta más fuerte y en mí y en Pedro hallarás que yo necesito más de un gallo que me despierte No apartes de mis los ojos y harás que con sus cristales sean los míos dos raudales que te quiten mil enojos que te quiten mil enojos Te daré en blandos despojos lo que en durezas resisto y si no ¿Qué hizo bien quisto a Pedro en sus intereses después de negar tres veces sino el ser de ti bien visto? Era Dimas un ladrón y lo dejó de ser luego Pues ¿por qué también mi ruego no ha de llegar a ocasión? No tenéis mayor razón para cerrarme a mí el puerto que si Dimas lo halló abierto porque habló en vuestra presencia También Señor dais audiencia en la cruz después de muerto De un pródigo señas diste perdido y vuelto a su casa y soy por lo que me pasa el pródigo que dijiste El Padre te constituiste que la gracia te concierta que el hijo pródigo soy tú eres el Padre y estoy tocándote ya la puerta tú llamaste por su nombre y huéspede de saqueo te hiciste por el trofeo de ser tu amigo aquel hombre pues haz que el mundo se asombre del uno y otro testigo haz eso propio conmigo para que el milagro argulla que fue mayor gloria tuya hacer que yo sea tu amigo pecó David y lloroso confesando su pecado cuando estabais más airado os hizo ser más amoroso os hizo ser amoroso también aspiro dichoso de mi vida en la mudanza seguro espero bonanza pues había en mi dolor un rey que me da valor y un Dios que me da confianza bien sé yo que si te esmeras es tan grande tu poder que en breve puedes hacer corderos los que son fieras en mí lo harás como quieras como has hecho con millares del que hemos visto ejemplares pues de entre herejes calvinos labraste en los agustinos santos para los altares piadoso Dios no me espanta que a Magdalena que llora de pública pecadora la hicieras vos una santa antes a más se adelanta mi confianza más serena confesando a boca llena si con mi llanto os obligo que podréis hacer conmigo lo mismo que en Magdalena como ella te enojé tanto como ella quiero llorarte por ver si puedo ablandarte con la humildad de mi llanto y viendo vas con espanto mis pensamientos plebellos mas si a tus pies llegan ellos como hizo aquesta mujer para atarte de coger la ocasión por los cabellos que queréis que queréis que haga por vos que prometo firmemente hacer por vos obediente cuanto mandareis mi Dios y castigo más atroz no será señor capaz de hacerme echar el pie atrás pues cuando mi vida os paga por mucho que por vos haga siempre os vengo a deber más a ti vengo mi Jesús avergonzado y corrido porque padre enternecido me llamas desde la cruz buscando vengo la luz ya con los ojos despiertos seanme los tuyos dos puertos que me reciban de paz y si no para qué estás con ambos vasos abiertos en nada te sirvo a ti pero quisiera saber si tú no me vas si tú no me has menester a qué veniste tras mí no fue a redimirme sí y por qué porque me amaste pues de enojas baste baste no se diga que moriste dando el precio y que te fuiste sin la laja que compraste a vuestro costado voy buscando asilo y sagrado por ver si de este costado me puede sacar desde hoy iglesia me vale y soy otro del que antes he sido porque el pasado vestido que traía de pecador ha mudado de color en vuestra sangre teñido a porfía hemos de andar por ver cuál ha de vencer yo pecador a querer vos justo juez a negar yo pienso que he de ganar con toda la resistencia mi Dios porque en vuestra audiencia jamás tiene apelación que se hizo a vuestra pasión confirmada la sentencia cada uno tiene razón para salir con su intento vos tenéis el sentimiento yo tengo vuestra pasión y pesada la razón que en uno u otro se advierte la mía señor es fuerte pues tenemos alegado vos para mi pecado yo para vos vuestra muerte triste caso es condenarme mucho dolor no ir al cielo grave pena el desconsuelo que no queréis perdonarme y con todo eso si darme quisieras darme la facultad de elegir mi eternidad no quiero ni me acomodo sino que en todo y por todo se haga vuestra voluntad es vuestra razón tan clara que viendo mi sin razón con todo mi corazón yo mismo me condenara pero no a veros la cara no me puedo acomodar menos que en aquel lugar a un tiempo pudiera haber un infierno para arder y un cielo para gozar ir al infierno me obligo señor si de ello gustáis mas con condición que hagáis una precisión conmigo venga de modo el castigo que nos contente a los dos y si se puede hacer mi Dios destinando como os ruego los sentidos para el fuego las potencias para vos señor con gran compasión quiere tu piedad salvarme y yo quiero condenarme por darte satisfacción cual mi Dios es más razón que tu piedad sea propicia o que pague mi malicia pues es así infierno digo donde aumente mi castigo la gloria de tu justicia misericordia mi Dios piedad piedad padre eterno que me espera ya el infierno si no lo remediáis vos acudid presto y veloz a esta oveja descarriada que fue de vuestra manada y el lobo la tiene presa quitarla que está aunque aviesa con vuestra sangre marcada donde están los sentimientos en aquella triste urgencia cuando al instaros la ausencia lucisteis mil sacramentos no fue de estos motivos vuestro mucho amor el eje pues dejarme que me queje que enojado consintáis cuando vos no me dejáis que yo para siempre os deje en fin no quiero el infierno lugar donde no he de amaros ni menos quiero enojaros que os amo como hijo tierno no enfrenta el castigo eterno mi loca temeridad sino esa suma bondad a quien solo sacrificio sacrifico y en esto me ratifico por mi última voluntad de limpio la perdición no quieres ni solicitas pues si es así no permitas que a esta le de yo caosión dirige mi inclinación con un auxilio especial con afecto paternal mi loca pasión detén y si no entiendo por bien hazme que lo haga por mal imagen de un pecador fue Lázaro mortajado y también resucitado a nueva vida y mejor pues que resolvéis señor en mi accidente mortal mirad que que es en caso igual disonancia ejecutiva que la imagen está viva y muerto el original es posible que cansado te sentarás en un pozo del bochorno caluroso del intento fatigado y con estudio y cuidado en busca de una mujer dejarás de ella ver con los ojos más serenos y no valiendo yo menos me quieres dejar perder bien sé que infrangible juez y que reo ya confeso justificado el proceso condenarle justicia es bien sé también que después en causa tan criminal no se admite memorial pues antes de la sentencia mi Dios con vuestra licencia apelo a otro tribunal a ti con menos temores a ti apelo mujer tierna mi condamnación eterna impide por tus dolores de los grandes pecadores ser madre no te desdeñas pues si por ellos te empeñas soy el primer acreedor porque de gran pecador te he dado bastantes señas hija sois madre y esposa fiado en que no has aprecio de que ingrato te dejé pequé gran señor pequé no me recibas airado mira que ya estáis vengado no me quieras más castigo que el ver que traigo conmigo por verdugo mi pecado pudiera para moverte más trabajos alegarte pero no quiero comprarte lo que a ti puedo deberte ingrato llegué a ofenderte pero es tu piedad inmensa ni que más contra mi ofensa puedes esperar de mí que estar delante de ti muriéndome de vergüenza pero para no cansaros quiero en fin haceros saber hacer saberos que es mi intención no ofenderos y es mi voluntad amaros y si en los espejos claros de vuestra vista ya inmensa veréis que con desvergüenza falto a la fe prometida quitadme mi dios la vida antes que os haga una ofensa adiós mi jesús adiós hijo soy vuestro y esclavo y aunque de hablaros acabo no me despido de vos abracémonos los dos nuestra amidad confirmemos unamos estos extremos de modo que estos abrazos sean dos nudos y dos lazos que nunca los desatemos bien espero que estas décimas esplendorosas por decirlo menos les despierten la intención de conocer más de diego calderón velarde recordemos que esta es parte este es un texto parte de la literatura persiguida en la crisis de la colonia de pablo gonzález casanova gracias por leer gracias si quieren contribuir bueno ahí en la descripción hay datos para contribuir y también nos desagraciamos si se suscriben o comparten nuestro contenido y visiten nuestras listas de reproducción hay mucho por leer y conocer gracias y hasta pronto